Aquí está, lo que estaba hablando, miren Coby Coby, enciéndelos Ok No se enciende Rayos Vamos a ver Da miedo No deberíamos ir Rayos Chicos, ustedes entienden Si en este hangar tendremos que entrar, da miedo Chicos Da miedo, pero es interesante ¿Cómo diablos llegó aquí esta cosa? Bueno, dos opciones O es de A4 producciones O es de algún tipo de magia ¿Magia? Bueno, si es magia, no vayamos Por favor ¿Por qué tienes miedo, Coby Coby? No seas un cobarde ¿No estás suscrito al canal? Estoy suscrito ¿Y tú? ¡Claro! Yo también estoy suscrito Y solo los más valientes están suscritos al canal ¿Que no podemos hacerlo? ¡Vamos a hacerlo! De acuerdo Por cierto, también tengo una propuesta para ustedes Si quieres saber si eres valiente o no Intenta suscribirte al canal Si lo logras, felicidades Y si no, bueno, entonces Puedes ir al gimnasio o algo así Bueno, yo no sé ¡Cobarde! ¿Entonces qué? ¿Eres valiente o no? Sí, soy valiente Entonces entra a la casa ¡Vamos, vamos, vamos! Escucha, esta casa es muy pequeña No, no lo es Solo parece así a primera vista ¡Wow, wow! ¡Oh, Dios! ¿Cómo estoy adentro? ¿Bien? Sí, está bien Y bien chicos, vamos en busca de aventuras Si estás con nosotros Dale un like ¡Vámonos! ¿Cómo es esto posible? ¡Wow! Esta cosa es tan grande Pero se ve tan pequeña por fuera ¿Cómo es eso posible? Chicos, miren estas pinturas ¿Cómo vamos a dormir después de esto? Sí, esto parece una casa del conde Drácula Pero miren Incluso hay alfombras antiguas Esta casa tiene como mil años Miren cómo es horrible esto Deberíamos de salir de aquí Siempre podemos salir ¿Por qué estás nervioso? Por favor No estoy de acuerdo Teníamos una puerta aquí no hace mucho No entendí Bueno, nos atraparon Chicos, chicos Les dije que no deberíamos de venir aquí Siempre hay alguna trampa Algo está sucediendo constantemente Tranquilos, tranquilos, tranquilos Chicos, si la puerta se cerró Significa que hay un mecanismo Que puede levantarla de nuevo No se levantará nada Ok, no entres en pánico Vlad, muy buena idea Levantemos todo lo que hay aquí Y buscamos algunos mecanismos Vámonos Den vuelta los cuadros Giren las luces Aquí no hay nada Esta pintura está clavada con clavos Aquí tampoco no hay nada Pero ya da vueltas Gira otra vez Bien, ya no gira más ¿Qué hay aquí? Ponlo de vuelta Ponlo de vuelta ¿Qué pasa, chicos? No funciona nada Arraya lo que has hecho, Kobyakov Al suelo, chicos Apágalo, apágalo ¿Dónde estoy? ¿Chicos están aquí? Vlad, Kobyakov Telaraña ¿Qué está pasando? Parece que mis manos y mi cuerpo están en su lugar Pero estoy encerrado en una caja Solo mi cabeza está libre No entiendo Necesito calmarme O algo así Ay, Dios mío ¿Podría ser una broma de alguna manera? Con mis piernas siento que hay espacio adelante Tengo que intentar avanzar ahora A ver, tranquilamente Por Dios Otra caja Y otra puerta ¿Cuántas de estas actaciones puede haber aquí? Espero que sea una broma de alguna manera A ver ¿Y qué es esto? Casi tuve un infarto Ah Ah Pero si esto es harina Y tengo mazo en la boca Maldición ¿Qué tipo de broma es esta? ¿Qué tipo de extraña casa es esta? Vlad Kobyakov ¿Me pueden escuchar? No No Parece que nadie me escucha ahora No puedo retroceder Y parece que no tengo otra opción Tengo que seguir adelante A ver, tranquilamente Tranquilo, no hay nada que temer ¡Ah! Hay arañas, moscas Y algunas arugas aquí Así que bien Mantén la calma Solo necesito seguir adelante Nadie te puede ver Nada, todo está bien Todo está bien Parece que lo has pasado Todo bien Pero la habitación sigue siendo muy espeluznante Preferiría que me cubrieran de harina otra vez Vamos, sigamos adelante ¡Ah! Me comí en una telaraña No puedo soportar esto Bueno, sigamos adelante Léxame que los chicos no están aquí Seguro que me ayudarían ¡Maldita sea! ¡Telaraña estúpida! ¡Suéltame, por favor! Esta es otra habitación ¿Cuántos hay más aquí? ¡Maldición! ¡Qué miedo! No quiero seguir adelante Eso es todo Finalmente he estado terminado ¿Qué es ese lugar espantoso? ¿Dónde estamos? ¿Qué casa es esta? ¡Qué hilo de sangre! Tranquilo, Glend En serio, tranquilo, Glend Todo estás bien Saldrás de aquí pronto ¡Glend, eres tú! ¿Blad? ¿Blados, eres tú? ¡Ayúdame! Necesito ayuda Estoy en la habitación de al lado ¡Blados! O voy hacia ti Solo necesito entender Cómo salir de aquí A ver, acá están los gusanos Maldición y las cajas ¿Vas a llevar algún tipo de reloj? Acá dice en el espejo Todas las sombras desaparecen Al mediodía Y ahora son las 6 de la tarde No, esperar hasta la mañana No es una opción Podemos simplemente mover Las amanecidas a las 12 ¿Qué es esta cosa? En primer lugar El espejo se abrió Y en segundo lugar Comienzo a sospechar De que se trata De todo esto Todo esto Se parece mucho A algún tipo de búsqueda de terror Y de cualquier búsqueda Se necesita encontrar una salida Odio esas búsquedas Pero no hay selección Sigamos adelante ¡Oh, hola 2! ¡Glend, Glend! ¡Hola 2! Estás aquí Gracias a Dios Te encontré Ayúdame Me desperté aquí En algún tipo de telaraña Y no puedo salir No puedo moverme Mis piernas están adormecidas Yo también Me desperté en algún tipo De mecanismo ahí Me cubrieron de harina Y gusanos ¿Y dónde está Kabyako? Bien, desata mis manos Listo Vamos, sal ¿Quién me ató? No recuerdo nada en absoluto Simplemente me desmayé Y estoy aquí Hay muchos juguetes para niños Y telarañas aquí Esta casa alberga muchos más horrores De los que pensábamos ¿Y dónde está Kabyako? Probablemente también es prisionero ¿Y qué es esta caja? No sé Ni siquiera le presté atención de inmediato Quizá hay alguna herramienta ahí Que pueda ayudarnos Vamos a averiguarlo Entonces ¿Qué es esto? ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¿Qué es esto? Aquí está tu muñeco Voodoo Y la maleta es bastante pequeña Como parecía al principio Realmente ¿Podría haber algún tipo de pasaje Y esto solo es una protección? Bueno ¿Y cómo lo abrimos entonces? Tal vez debemos completar esta búsqueda Bien De acuerdo Belén Ya está aquí Cuatro orcas Y también hay cuatro héroes en el canal Quizá los juguetes están aquí en algún lugar ¡Encontré a Kabyakov! Vamos Bien colgado Sirioga Es fiel como un perro Oh Mira lo que encontré Estaba justo debajo de nuestros pies Por cierto Aún pueden acercarse un mapache a Kabyakov Pero Sirioga con gafas Y también es un perro Bueno de acuerdo Entonces los eliminamos Busca a Sirioga y Kabyakov Mira hay que encontrar algo aquí Otra vez yo Deja esto aquí por ahora Y busca otro juguete Oh Encontré a Kabyakov Bueno Entonces colgamos Al cuarto Sin Sirioga ¿Y por qué a mí dos veces? No lo sé Pero algo no funcionó Uh-huh Glent Kabyakov Glent Glent Kabyakov Glent Blada cuatro Eres un genio Glent Glent Kabyakov Glent Blada cuatro Uh Algo está ahí Esto parece ser una búsqueda real Pero algo está muy profundo aquí Y yo tengo miedo Yo también Pero espera Estamos suscritos al canal Y recuerda que Solo los valientes Están suscritos al canal Entonces somos valientes Si Estás suscrito al canal Yo soy suscrito Bueno es todo Adelante entonces Uh Por la suscripción al canal Genial Cuidado Cuidado A ver la escalera ¿Todo bien? Dame tu mano Te sostendré Cuidado Te sostengo Ya me atrapaste Te sostengo Oh Ahí abajo hay otro escalón Oh Opa Bien Opa Epa Epa Vamos un poco más Y te seguiré Vamos esperando Y ustedes seguidores Pasaron la prueba de valentía Si es así Escríbanlo en los comentarios Veamos cuántos hay Bien Ahora yo Espero que podamos hacerlo A ver ¿Y dónde estamos? Es una cocina espeluznante Con frutas negras Bueno si eso es una cocina Definitivamente encontraremos Javiacofo aquí ¿Qué son esos sonidos? ¿Los escuchaste? Oh Oh Tranquilo 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 Hola ¿Quién eres? Oh chicos Ya han llegado ¿Cómo fue el vuelo? ¿La chimenea no funcionaba bien? No, no No está mal Muy bien Excelente Bueno ¿Y usted quién es? Oh mi niño Soy Alfredo El mayodormo Hola Yo soy Vlad ¿Y dónde estamos? ¿Qué casa es esta? ¿Y dónde está Comico? Oh Todas las preguntas después de la cena Siéntense a la mesa Por favor ¿Cómo que no tengo hambre? Por favor Anda rápido No quiero No tengo hambre Siéntense O la cena O la cena se enfriará Está bien Por favor Escuche Tengo una pregunta Antes de que comencemos ¿No han visto a un chico Un poco gordito Con gafas? ¿Un chico? Había uno ¿Dónde está él? Un dulce A Luis no le gustó Dijo que estaba un poco crudo Pero no se preocupen Su cena está preparada perfectamente Por favor Su cena Entonces Creo que nuestra comida Se echó a perder hace mucho tiempo Y se pudrió Mi carne está llena de cucarachas La mía está llena de larvas Y todos modos No tengo hambre Bueno chicos Ustedes no entienden nada De la alta cocina Pero Quiero que prueben el postre Es excepcional Hoy A propósito Los dejaré con su cena No quiero molestarlos ¿Qué le pasó en la cara? No lo sé Pero te da mucho miedo Oh Por cierto Si eso no es suficiente para ustedes Hay más en el refrigerador Ok Buen provecho Gracias No quiero abrirlo Yo tampoco Tampoco quiero el postre Mira también se mueve Vamos a ver que hay ahí Cómico ¿Qué es esto? ¿Por qué estabas ahí? Chicos No sé cómo llegué aquí Me quedé dormido con ustedes en la habitación Y ahora Me desperté aquí ¿Y cómo te sacamos de aquí amigo? Yo no lo sé Miren Había algo en la manzana de Kovikov Ahora la sacaré Tal vez hay alguna llave ¡Adiós chicos! Creo que estoy atado Dentro de aquí Ayúdenme Sáquenme de aquí Calla, calla, calla Clienta Ayúdalo ¿Cómo le ayudo? Kovikov Todo estará bien No te preocupes Todo está bien Levanta la mesa por favor Ayuda A ver Chicos rápido Con cuidado Con cuidado Tranquilo, tranquilo Tranquilo Chicos Por favor Se rompió Tú todo lo arruinas Miren Echen un vistazo Hay una llave aquí Chicos Más rápido Aquí hay una cerradura Bien ¿Y dónde está tu llave? Intentemos abrirlo Espera un momento Aquí está Aquí está tu esperanza Bueno Abre de una vez Intenta Se abrió ¿Y aquí? Se abrió Bien Kovikov Ayúdame ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Este candado funcionará? No Es de combinación Cuatro caracteres Busca una pista Él habló sobre el refrigerador Ahí está Intenta Vamos Glenn Al refrigerador Mientras yo reviso los platos Lo reviso yo mismo Refrigerador El tipo del microondas Dijo que había algún tipo de postre aquí Chicos El candado está quitado Y abro Espera Realmente hay comida Y nada espeluznante Suerte Necesitamos encontrar el código urgentemente No es solo por casualidad Bien Aquí hay frascos Con mermelada Y algo así Tómalo Oh Con mermelada Con mermelada es normal Con sopa fría Y también hay una mermelada aquí Espera No hay más frascos No Solo hay cuatro piezas aquí Cuatro Piezas Ah Cuatro latas Cuatro números Podría ser un número en las tapas No lo creo Entonces intentemos vaciar el contenido en una olla Espera Oh Eso es un contenido agradable Para que sepas Esos son gusanos Que vio Kof Sálvete tú mismo amigo Chicos por favor Ya no soporto más Oh veo algo Veo algo Veo algo Lo tengo El número es 27 Bueno Abre la siguiente lata Es gelatina con carne Tal vez podemos ver algo así No No lo muevas Por favor ¿Qué haces? Chicos ¿Cuánto tiempo falta? No te quejes No hay ningún papel aquí No hay nada en esta lata Vamos a ver el siguiente Como que yo no lo quiero Siempre tenemos que salvar a Kavikov De la peor situación ¿Y esto qué es? Ahí está Ahí está Ahí está Agárralo 35 27 35 O 35 27 Bien Bien ¿Dónde está la tapa? Bien ¿Todo está listo? Al armario 27 35 Inténtalo poner Glenn Ayúdame Kavikov Bien 27 30 A ver 35 27 35 No funciona Intenta el revés 35 27 Vamos Oh genial Funcionó Tómalo Otra adivinanza resuelta chicos Supongo que solo tenemos que seguir las reglas Jugar Cumplir los desafíos Pensar Usar la lógica Y todo estará bien Sí Desenróllate ¿Qué te pasó? Yo no puedo Mis manos están atadas Levanta las mangas ¿Cómo te enseñó tu madre en la escuela? Gracias chicos ¿Se dieron cuenta de dónde estamos? ¿Y cómo vamos a salir de aquí? No Parece que es algún tipo de búsqueda Estamos en la cocina Salimos del horno No podemos volver Es un callejón sin salida Bueno Entonces tenemos que encontrar una salida aquí Hay dos opciones Seguir al tipo en el horno O buscar algún otro armario Me gusta el armario ¿Y yo? Ah Esto solo es un armario Entonces vamos tras ese tipo Kavikov Tú eres primero No Yo no soy el primero Yo no soy Glenn Vamos Miren Hay sangre en la tetera Echen un vistazo Sí ¿Qué es eso? Jugo de tomate ¡Qué asco! Bueno Glenn Adelante No tengo ganas Bueno Estoy bien Parece estar limpio Bien Tú eres el segundo ¡Guau! ¡Guau! ¿Cómo lo cortaste? Kavikov Ven aquí Chicos Las manos parecen reales Chicos ¿Qué es eso? Algunos monstruos Pero miren Tienen ojos ¿Es algún tipo de televisor? Bueno Pensemos lógicamente Ah Recuerden que en los juegos de escape Solo hay que sentarse Y escuchar las ruegas Sí Nos sentamos A ver Pero miren Hay unos anillos Las manos son como reales No de plástico De cuero Por Dios Este si es un juego genial Bueno Nos sentamos ¿Dónde están las reglas? Nada está sucediendo Cassettes Cassettes Nuestros seguidores probablemente ni siquiera saben lo que es esto ¿Qué? Nuestros seguidores saben todo Entendido Por ejemplo Yo solía ver dibujos animados en cassettes cuando era niño ¡Guau! Y yo vi Shrek más de 100 veces ¿Y tú? Y yo también vi a Leopold el gato Ah Ahora entiendo todo Bueno chicos Vamos a salir de aquí lo antes posible Bueno A ver Oh Te metiste en la casa Inserta una cinta Mierda Ah Ya entendido Es un acertijo Hay que recoger acertijos Comico ¿Por qué estás sentado? Vamos Ayúdanos Tienes zapatos quemados Inserta esto al final si eres valiente Inserta una cinta de miedo El cadáver del lago sale a flote Inserta una cinta de miedo en quemado Tenemos que encontrar una palabra que rime Inserta una cinta de miedo Inserta una cinta de miedo Oh ¿Por qué somos tan tontos? Miren Blanco Verde Negro Rojo Bueno No es tan simple Aquí Inserta la cinta en La negra Tus zapatos están gastados Ponlos en los verdes Entonces Negro Verde Y al final Si tú eres valiente Pon la cinta en el blanco Chicos Realmente no entiendo nada En los juegos de escape Si entraste a una casa espeluznante Pon la cinta en el rojo Nunca lo hubiera adivinado Lo entendieron En resumen Deben rimar todo Valiente blanco Gastado verde Del lago negro Espeluznante rojo Bueno Lo hicimos Volvamos a sentarnos Y ahora que Aquí vamos ¿Qué es esto? Chicos Parece que me atraparon ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Algunas cuerdas Hay que jalar Vamos Tú primero Vamos Kobi Kopp No yo Kobi Kopp Jalará Bien Espero que nadie salte Su Y yo ahora El Y yo Ta El Ta Realmente no entiendo Los juegos de escape Chicos Cuento con ustedes Piensen El Ta Su Ya entendí Mira Es suelta 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 No funciona Y si necesitamos saltar Por turnos Vamos Tú primero Lo tiro Su Yo soy el segundo El Su Suelta Chicos Estoy tan feliz De jugar el juego Con ustedes Nunca lo hubiera pensado ¿Qué está escrito? No eres seguidor De A4 Esperarás En tu casa Uf Qué bueno que soy el seguidor Yo también Yo también Estoy suscrito Estoy suscrito Yo también Y chicos ¿Qué hacemos ahora? Mira Aquí está nuestro camino Vamos Estás como que Demasiado feliz ¿No? Si es divertido Vamos No es divertido En absoluto Vamos más rápido Hacia la salida Vamos Kobyakov Tú eres el siguiente Tengo miedo Eres el siguiente Uuuh Está oscuro ahí Bueno está bien Yo el siguiente No Yo no seré el último Vamos Vamos Kobyakov Tú lo dijiste Kobyakov Empújeme No eres nada ligero Como apesta aquí ¿Qué es esto? Kobyakov Está sucio aquí Aquí hay un espejo Y en el espejo dice Que esconde el agua Qué horror Todo está cubierto de sangre aquí Mira veo algo ¿Y cómo lo ves? Tienes que bajar el agua Bueno está bien ¿Camiseta? 800 revoluciones y 40 grados Uf Qué bueno que hice lavar Esperen Tal vez alguien tiene que quitarse la camiseta Mira la lavadora está cerrada ¿Lo entendí? ¿Modo camiseta? No no Modo intensivo 40 grados 800 revoluciones ¿Y el botón de encendido? Yo pensé que se prende sola esta Uh Chicos Oh Dios mío Hay una especie De roca de castor ahí Tú no te metiste en ningún lugar primero Vamos Es tu turno No Vamos Es tu turno Yo me metí aquí Tú ve allá Tengo miedo chicos Tú veía Ya vete Vete te dije Sube Sube Te potearé con mi pie ahora Ahora iré yo Adelante ¿Saben qué me asusta en esta habitación? ¿Qué? Esa pantalla ¿Qué? ¿Qué pasó? Hay alguien ahí Hay zapatillas 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 Hay que formar una palabra Y esta es la letra A La letra A suele estar al final Ponle I al final Ponla Se necesita la letra A Y sería María Marí Oh Oh Opa Chicos No 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 Oh Mis zapatos Chicos ¿Me los traen? Dale Dale Tú hazlo Tómalo Yo no lo haré No tengo manos Gracias Ahora vamos a jugar Un juego Y bueno No queremos jugar Ya jugábamos Hemos estado jugando Todavía queremos de algún lado No sé Movernos Podrías decirnos mejor Cómo salir de aquí tal vez ¿Salir? ¿Para qué? No puedo soportar Otros 150 años Aquí sin amigos Primero jueguen conmigo Nosotros no queremos jugar contigo Mejor dinos cómo salir de aquí Bueno Pueden no jugar Pero entonces Se quedarán aquí conmigo Para siempre Ok, ok, ok Vamos a jugar ¿Pero qué juego? Para empezar Adivinen mi nombre Masha María Tienen que armarlo Busquemos más pistas chicos Encontré dos letras A y L Yo encontré una I Miren, esto es horrible Bueno Una letra Z Bueno, ¿y si paramos aquí? Oh, lo armé María Vamos otra vez ¿Qué opciones tenemos? María Es seguramente como la llaman Luisa Luisa María El mismo anciano que salió del horno lo dijo Exactamente Luisa María Sí, todo correcto Me llamo Luisa María ¿Y ustedes? Vlad Y yo también soy Vlad ¿Y eso? ¿Quién es eso? ¿Qué está pasando? ¿Por qué se asustan así? Parecen niños pequeños Es y solda Mi muñeca Siempre está llorando Y quiero que la calmen Y entonces Quizás Tendrán la oportunidad de escapar Vamos Kobyakov Eres el mejor que los niños Adelante Vamos Kobyakov No estás haciendo nada aquí Déjeme hacerlo Si algo cantaré una canción de cuna Glenn Kobyakov Muñequita 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 ¿Por qué lloras? Cuidado, cuidado Cuidado Más despacio, más despacio Glenn Kobyakov No, no funciona Pero funciona con baterías ¿Y qué? Las quitamos y ya, mira ¡La calmamos! Dame mi muñeca Aquí tienes Bueno, me gustaría jugar con ustedes Pero ya es hora de irme Hasta la vista Aunque no creo que alguien más los vea ¿Qué? ¿Qué significa que nadie los vea? ¿Quién era ella en primer lugar? Chicos, ¿dónde está la salida? No entendí ¿Qué acaba de pasar? Necesito detalles ¡Luisa! ¡María! Bueno, sigamos resolviendo Glenn ¿Qué? ¿Y qué si quitamos la tabla? Bueno, es poco probable Alájate, alájate, alájate Tranquila, tranquila ¡Luisa! Se fue Y aquí está la forma de salir de esta habitación Chicos, vamos a jugar piedra, papel o tijera ¿Quién va primero? Piedra, papel o tijera ¡Uh, el primero es él! Bueno, sube Ah, bueno Hola, muñeca se quedó ¿La necesitas? No, maldición, chicos Es realmente aterrador Pero algo sé con certeza Para esconderse de los monstruos Solo hay que cubrirse con la manta ¿Qué cuentos son esos? No son cuentos Mentira El ajo es lo único que salva de los monstruos ¡Chicos! ¿Qué cosa más efectiva? El ajo es para los vampiros, Vlad No salva de los monstruos ¡Puños! Bien, ¿y ahora quién sigue? Uno, dos, tres ¡Me arriste! ¡Espera! ¿Yo? Sí Bienvenido al infierno Perdí, así que perdí No te lo cubrirás con la manta ¿Pero para qué? Prefiero ver qué sucederá ahora en el túnel Bueno, como quieras ¡Vámonos! Shh, shh, shh ¡Oh, oh! Aquí estoy, solo Da miedo Bueno, ¿de dónde está la cama? Ay, por si acaso Hoy me cubriré con la manta Pero si sucede No creo en esto A lo mejor dicho Sí creo, creo No ¡Maldición! ¿Dónde están los chicos? ¡Chicos! ¡Oh, Clintic! ¡Qué alegría verte! ¡Oh, Kavekov! Me alegra que me recibas ¿Y dónde está Vlad 2? ¿No te lo has comido? ¡Qué brumista eres! Bueno, mejor cuéntame ¿Por qué llegaste tan tarde? Vlad también llegará tarde Vlad iba primero ¡Oh! ¡Pero no se cubrió con la manta! ¡Por Dios! ¡No puede ser! ¡Lo secuestraron en el túnel seguro! ¡Maldición! ¡Yo lo sabía! ¡No se podía confiar en esta chica! Y creo que sería demasiado bueno Si fuera una chica ¡Envíame de vuelta por Vlad! Bien, déjame ayudarte ¡Vamos! ¡No funciona! ¡Eh! ¡Déjame volver! El teléfono ¿Aló? ¡No! ¡No chicos! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué veo con... ¡Vlad! ¡Aló! ¡Eres tú! ¡Ayúdeme! ¡Se cortó! Me alegra oírlo Visitante de mi casa maldita No es necesario que sepan mi nombre Lo importante es que su amigo No volverá con ustedes Pero siempre pueden unirse a él ¡¿Qué le has hecho?! Solo sean cuidadosos con los teléfonos A veces esos aparatos Esconden muchos secretos Si deciden salvar a su amigo Llame por teléfono al final del pasillo ¿Llamar? ¿Y el número? Bueno, ¿qué? ¿Qué dijo? No había ni un número Simplemente colgó ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué fue eso? A ver, ese es el teléfono al final del pasillo Llamará por ahí si es necesario Entonces, ¿qué dijo él exactamente? Tengan cuidado Hay todo tipo de secretos dentro de los teléfonos Todo lo escuchen Algo así ¿Dentro de los teléfonos? Vamos a buscar ¡Hay algo! Todavía no se ve nada ¡Oh! Encontré algo ¿Una nota? Al... Revisa todo cuidadosamente ¡Oh! ¡Otra nota! Llama Al... A ver ¿Número? ¿A qué número? ¡Ah! Llama A número Bueno, sigamos golpeando ¿Qué? ¿Qué? 6, 6, 6 23 5 Llama al número 523 6, 6, 6 Bien, llama ¿Y tú puedes? No Bueno, está bien 523 6, 6, 6 Oh, así que finalmente se decidieron Apúrense ya que Black tiene cada vez menos tiempo Pero deben entender que no hay vuelta atrás Así que adelante, solo adelante El cajón se abrió, Kabyakov Vamos, vamos, él dijo solo adelante Bien ¡Glent! ¡Vamos, vamos, vamos! Chicos, ¿a dónde van? No se apresuren Horneé un pastel para ustedes ¿Qué fue eso? ¿Estaba terrible? Estamos en una habitación invertida La lámpara está en el suelo Mira, esta mesa ¡Ja! ¿Y la flor? Una locura Y además, como en toda la casa No hay puertas aquí ¡Salimos de una caja fuerte! Si pasamos a una de las habitaciones tan extrañas Es aterrador pensar dónde puede estar Black ahora Estoy de acuerdo Pero donde sea que esté Necesitamos salvarlo Y para eso vamos a echar un buen vistazo Mira, encontré monedas Parece que el dueño de la casa les colecciona Y falta solo una Y parece que también le gusta coleccionar espejos Mira Uno, dos, tres, cuatro Se abrió algo Monedas Mira Me parece que esta es la moneda que hace falta ahí Increíble, Cobyakov ¿Cómo encontraste eso? Vamos a intentarlo Listo Todo está bien Bien Entonces, si estamos en una habitación al revés Es algún tipo de bodega No creo que deberíamos ir allí No deberíamos Pero no tenemos elección Nadie en excepto nosotros salvará a Vlad Entonces, Clint, siéntate aquí Bien, vamos, entra ¡Glintic! Gracias a Dios que nos saludamos ¿Y dónde está Vlad? ¡Chicos! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Qué te pasa? ¿Qué es esto? Me acosté en esa cama Y me fui sin la manta Luego todo fue como niebla Y solo recuerda que me ataron Y luego estoy aquí ¿A quién trató? No tengo ni idea Probablemente fue el dueño de la casa que nos llamó ¡Royos! Todavía está cerca ¡Vamos, rápido! ¡Vamos, vamos! ¡Saca, saca! ¡Saca de las piernas! ¡Rayos! Esto es muy extraño Tenemos que salir de aquí lo más pronto posible No, no podemos dejar esta casa Así como así Se mueve como si estuviera vivo Y si alguien de nuestros seguidores termina ahí ¿Seguidores? Entonces necesito una antorcha ¿Prenerías prenderle fuego? Por supuesto Así que Aquí queda un poco de fuego Bien Lo apagamos por completo ¡Rayos! Nuestros seguidores están a salvo Y nadie más entrará en esta casa del terror Bueno chicos Espero que hayan disfrutado de este video Fue un poco espeluznante Y si les gustó Asegúrense de darle like Bueno, yo soy Blada4 Glend Kovikov Hasta luego a todos Y tú olvidaste cómo vuela mi Lambo